Cuando buscaba por el fondo del océano, me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin vacilas, feliz humano, y nos tratamos en las callas de caletas Pasaron más de nueve meses sin ninguna novela Pero cerquita de los tres se enfermo de claveidad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito, pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito, pero con la de pescado Una mañana a otro lado de los tiburones Me condujeron a la corte del escudo Se me gustaba que me viernes de dolores A la sirena me comina el beso Como ninguno me creyera, me mataron sus vidas Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito, pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito, pero con la de pescado Y además me va a enseñar a andar bajo el agua Y además me vio que ese populations Y además me vio que nació en el mar El enfermo y se le mata moro Y además me va a enseñar a andar bajo el agua Como ninguno me creyera, me mandaron un cuchiladito, cuando aparece mi sirena y cuenta toda la hoja Tuvimos un sirenito justo al año de casados, con la cara de riquito, pero todo ha descansado Tuvimos un sirenito justo al año de casados, con la cara de riquito, pero todo ha descansado Pero todo ha descansado Pero todo ha descansado Pero todo ha descansado Uy, quítate la máscara Quítate la máscara Ven a gozar Quítate la máscara Ven a bailar Quítate la máscara Ven a acampar Quítate la máscara Ven a bailar Esa máscara de amargura, cámbiala por ternura, ven y acércate al muchacho, dale un beso, dale un abrazo. Quítate la máscara, ven a gozar, quítate la máscara, ven a cantar. Esa máscara de tristeza, cámbiala que hay sorpresa, ven que el ritmo está sonando, el amor te está llamando. Quítate la máscara, quítate la máscara. Quítate la máscara, ven que el ritmo está llamando. ¡Los vecinos! Y por la esquina contraria, la tristeza y la madura Quítate la máscara, ven a bailar Quítate la máscara, ven a gozar La máscara de amargura, cambia la parte dura Y me atiende a esta criatura y dale un beso con dulzura Quítate la máscara, ven a gozar Quítate la máscara, ven a bailar La máscara de tristeza, cambia la caixa espesa Vente el río está cantando y su grupo está tocando Quítate la máscara ¿Qué? ¿Le quieres hacer a la noticia? Quítate la máscara Por favor, no seas aburrida ya Quítate la máscara Ya tómatela de llanero solitario ya Quítate la máscara Si no te la quitas, se levanta ahí Quítate la máscara Es más, si no te la quitas, se levanta ahí Quítate la máscara 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 y que estás bien, oh qué gusto vas a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovial. ¿Sabes? Todos estos días que no te vi me sentía triste, volví al parque muchas veces, vi aquella silla bajo aquel clamorán, cuando regresábamos a casa lo recordé, lo añoraba, pero ahora qué felicidad de verte, me da gusto volverme a ver en tus ojos y volverte a besar, qué bueno. Oh qué gusto de volverte a ver, a gustarte y saber que estás bien, oh qué gusto de volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovial. Oh qué gusto de volverte a ver, a gustarte y saber que estás bien, oh qué gusto de volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovial. Oh qué gusto de volverte a ver, a gustarte y saber que estás bien. Oh qué gusto de volverte a ver, a gustarte y saber que estás bien, os bailando me gusta ya. Tienes una carita de ángel que está preciosa Pero con el rumbo de tu risa eres una diosa En tus cabellos tienes mi cielo, un montón de rosas Pero con el rumbo de tu risa eres una diosa Por eso es que yo te canto y te beso en la boquita Me gusta besarte toda y decirte muñecita Por eso es que yo te canto y te beso en la boquita Me gusta besarte toda y decirte muñecita No quiero, no quiero, vas a llorar por ti Cuando estuviera lejos de ti No quiero, no quiero, vas a extrañar mis besos Cuando estuvieras lejos de mí Vivirás pensando en un momento grato Aquel amor que pedí Llorarás, llorarás Pensando en que nunca acabo Yo vuelvo a ti Llorarás, llorarás Me currirás pensando en mí Mi vida recortarás Imagando en que no volveré Llorarás y sufrirás pensando en mí Vivirás y acordarás pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás pensando en mí Vivirás y acordarás pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás pensando en mí Vivirás y acordarás pensando en que no volveré Brasil Producciones Llorarás y sufrirás pensando en que no volveré Que serás dueña de mi alma y dueña de mi querer Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer Que serás dueña de mi alma y dueña de mi querer ¿Cómo será, no lo sé? ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo será, no lo sé? ¿A quién le preguntaré? ¿Será una rubia, una pelirroca? ¿Cómo será, no lo sé? ¿Será chaparra, será herandota? ¿Cómo será, no lo sé? ¿Será bonita, será bellota? ¿Cómo será, no lo sé? ¿Será flaquita, será gordota? ¿Cómo será, no lo sé? ¿Cómo será, no lo sé? Pero yo la quiero así Que baile cumbia, que mueva el bote Y la cintura también los diez Baile cumbia, que mueva el bote Y la cintura también los diez Y la cintura también los diez Y la cintura también los diez Ya tengo tantos deseos De conocer la mujer Que será dueña de mi alma Y dueña de mi querer Ya tengo tantos deseos De conocer la mujer Que será dueña de mi alma Y dueña de mi querer ¿Cómo será, no lo sé? ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo será, no lo sé? ¿A quién le preguntaré? ¿Será una rubia, una pelirroca? ¿Cómo será, no lo sé? ¿Será chaparra? ¿Será erasota? ¿Cómo será, no lo sé? ¿Será bonita? ¿Será bellota? ¿Cómo será, no lo sé? ¿Será flaquita? ¿Será gordota? ¿Cómo será, no lo sé? ¿Cómo será, no lo sé? ¿Cómo será, no lo sé? Pero yo la quiero Que baile cumbia Que mueva el bote Y la cintura también los diez Que baile cumbia Que mueva el bote Y la cintura también los diez Brasil Producciones Oye, olíame el río, bravo Hay una linda señora Oye, olíame el río, bravo Hay una linda señora Con una ciudad que lleva Muy dentro del corazón Con una ciudad que lleva Muy dentro del corazón Si matamos los queridos, nunca te voy a olvidar, si matamos los queridos, nunca te voy a olvidar Y nací sobre mis sueños, nunca te voy a olvidar, y me crié sobre tus playas, nunca te voy a olvidar Si matamos los queridos, nunca te voy a olvidar, si matamos los queridos, nunca te voy a olvidar ¡Vamos! 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 Mi mal amor no te veo nunca tengo que olvidar Mi matamoros de Dios, nunca te voy a olvidar Mi matamoros de Dios, nunca te voy a olvidar Mi matamoros de Dios, nunca te voy a olvidar Matamoros yo te quiero, nunca te voy a olvidar Matamoros de recuerdo, nunca te voy a olvidar Matamoros pueblo lindo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 De corazón, yo te quería y mis canciones se hablan de amor Pero estoy segura que recordarás al músico chiflado que siempre tocaba En todas mis canciones yo te supe amar cuando tú bailabas con este compás Pero estoy segura que recordarás al músico chiflado que siempre tocaba En todas mis canciones yo te supe amar cuando tú bailabas con este compás Me recordarás, cariño mío, me recordarás mi corte amor Me recordarás, por tu tu amor Me recordarás, cariño mío, me recordarás mi corte amor Que el truito amor me recordará Me recordará, me recordará Que el truito amor me recordará Me recordará, me recordará Te la dan Gracias por ver el video. The world that tries to steal our hope Tries to make us numb But our love has overcome And you, my dear, you are my prize When I look into your eyes Love overflow, I'm never letting go All my life I give to you Love breakthrough, I'm never letting go Never ceasing, our love grows Ever increasing, I won't let you go Hearts of fire, through and through Follow me, I'll follow you We will pursue, everything together do Tests and trials, love renew Yeah, we've made it, we've always been proven true We've always been proven true Still the world that tries to steal our hope Tries to make us numb But our love has overcome And you, my dear, you are my prize When I look into your eyes Love overflow, I'm never letting go All my life I give to you Love breakthrough, I'm never letting go Never ceasing, our love grows Never ceasing, our love grows Never落 Gracias por ver el video. 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 Gracias.